hola buenas a todas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de tips en esto casi lo que os traigo es un challenge es el PPAP challenge que se puso de moda como en octubre o así y sí sé que estamos en abril de acuerdo pero el vídeo que vais a ver yo lo grabé por aquellas fechas cuando se puso de moda lo que pasa es que como os he contado pues no estaba muy de ánimo como para ponerme a editarlo y tal y cual y ahora ya sí ahora ya estoy con ganas para grabar vídeos para hacer nuevas cositas y nada deciros que este vídeo se lo vi a un humor a 83 no me nominó porque ya no quería nominar a nadie ella simplemente dijo que si alguien lo quería hacer lo hacía y como a mí me llamó tanto la atención el vídeo o sea la verdad es que yo le veo bailar al señor picotaro y me meneo de la risa me encanta me parece un hombre que no es cantante pero es humorista japonés y me parece un hombre que tiene mucho talento así que nada me decidí a hacerlo pues como una semana después de que ella publicara su vídeo así incluso la visa la dije oye que lo voy a subir que lo voy a hacer y tal entonces bueno más vale tarde que nunca así que aquí lo tenéis deciros que os dejaré el canal de unimora 83 en la descripción vale que vayáis a verla porque es una chica que sube unos vídeos muy muy buenos o sea realmente geniales estoy segura de que os va a gustar todo de los challenge sólo acaba de empezar porque me he lanzado una vez me lancé otra media vez con el vídeo de lolita zombie en halloween que fue uno de los últimos que subí y me apetece hacer más punterías de esas así que no sé supongo que ya le he ido tomando más confianza esto de youtube y que ya me da menos reparo y entonces ya me atrevo a hacer más cosillas así que nada os dejaré primero con la versión original de picotaro y luego con mi vídeo para que lo podáis ver y espero que os guste un beso i have a pen i have apple apple pen i have a pen i have pineapple Pineapple ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!